Un vidrio lleno de emociones Sentimos tristeza cuando vemos un vidrio tirado en el suelo Sin ser reciclado ni reutilizado Pero sentimos felicidad cuando vemos que lo reciclan Y tiran a su contenedor verde correctamente Nosotros con este proyecto de ecovidrio nos hemos sentido emocionados Al reutilizar un bote de vidrio para crear un bonito regalo para nuestra familia Primero les pedimos a nuestras familias que guardaran cualquier bote de vidrio que tuviéramos en casa Como por ejemplo un bote de aceituna, de tomate o de miel En segundo lugar, con el dedo de nuestras maestras decoramos el bote Utilizando trocitos de tela y un corazón de madera y silicona En tercer lugar, escribimos frases bonitas llenas de sentimientos y emociones hacia nuestra familia Estas frases las hemos escrito para poder sacar las frases juntos En cualquier momento que lo necesitemos En cuarto lugar, recortamos las tiras de cada frases Después las doblamos y las metimos dentro de nuestro bote Cuando nuestro bote estaba listo, empezamos a crear unas pequeñas etiquetas para decorar el envoltorio Ahí dibujamos a nuestra familia unida y pusimos nuestro nombre Las etiquetas las metimos dentro de un trocito de cuerda y ya estaba todo listo para envoltar nuestro bote de vidrio Cogimos las cuatro esquinas de un papel de seda Y con el trocito de cuerda hicimos un labio ¡Quedó precioso! ¡Qué original! ¡Es la entidad! Por último decidimos acompañar este eco-regalo con un mensaje muy especial Queridas familias, como sabéis, hoy es el día de la familia Y tenemos para vosotros un regalo muy especial Hemos reutilizado un bote de vidrio Y hemos escrito un montón de frases bonitas Las hemos puesto dentro de ese bote Y lo hemos decorado con mucho cariño Este bote lo pondremos en casa Y cada vez que lo necesitemos Alguien estará en el bote para ayudarnos Así que si estamos tristes, necesitamos un abrazo Si estamos apagados y no sabemos cómo calmarnos Si necesitamos un besito O queremos pedir perdón Tenemos nuestro bote Un bote para convertirnos En una familia mejor Más sabrosa y compresiva ¡Os queremos un montón! ¡Mua!